Bueno, le damos hoy la bienvenida al doctor Boaventura de Sousa Santos en nuestra Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como hemos ya acostumbrado en otros casos un diálogo con grandes intelectuales críticos. Yo creo que la verdad Boaventura no necesita introducción, es demasiado conocido, pero quería solo decir que es profesor en la Universidad de Coimbra, que fue la más prestigiosa y es de todo el Portugal. Y como a él le gusta decir, él es también del sur de Europa. Y esta parte de Europa Mediterránea, que a veces está hoy en más crisis, y que fue declarada por Hegel, cuando Hegel dice que Europa propiamente es el norte de Europa, que era Alemania, Dinamarca, un gran imperio e Inglaterra. Y por lo tanto el Portugal de alguna manera era el sur. Entonces, cuando habla de Boaventura del sur, tiene mucha autoridad. Pero además, porque sus trabajos y aún su tesis doctoral, él la hizo contando con tres como pies. O es decir, gracias a un pueblo como el de Goa en la India, él pudo tomar contacto con el Asia, que habla portugués, y Angola, que es parte del África, que habla portugués, y Brasil, que es parte de América Latina y habla portugués. O es decir, el portugués tiene la ventaja de tener gente de su propia lengua en Asia, África y América Latina. Y por eso es realmente un intelectual universal del sur. Y en sus libros tiene muchas experiencias del Asia, tiene y nos muestra experiencias económicas, políticas y demás, del África y de América Latina, ni qué decir, tiene una experiencia extraordinaria. Pero además de ser profesor en Coimbra, también es profesor en Estados Unidos, de tal manera que está en dos mundos muy distintos, acostumbrado a hablar en auditorios completamente, de otro tipo en cada caso. Entonces, hoy lo escucharemos hablar, que hable durante una hora o lo que quiera, un poco más. Le haremos algunas preguntas y luego abriremos también al público presente para que le hagamos algunas preguntas. Pero, debo decirle que hoy ya tuve una conferencia a la mañana y yo le pedí, por favor, que no nos dejara. Y entonces, la verdad es que accedió a hacer una segunda conferencia en el mismo día y, por lo tanto, les pido un gran aplauso porque para él no es fácil. Le damos la palabra a Boaventura. Buenas tardes a todos. Es una gran alegría para mí estar aquí con ustedes. Ya vi amigos y amigas que están acá y que los conozco de otras ocasiones, algunos en otros encuentros, reuniones de movimientos sociales, UNITIERRE en San Cristóbal Las Casas, o sea, tenemos muchos amigos por acá. Y debo decirles que es para mí realmente una alegría estar con ustedes porque yo pienso que ustedes, por una coyuntura propia de esta universidad, que no conozco bien, por supuesto, ustedes tienen un privilegio muy raro, que es tener un rector que es uno de los intelectuales más destacados del mundo, o sea, no es Latinoamérica, es el mundo. Esto es rarísimo, normalmente los rectores son un buen burócratas, a lo mejor, ¿no? Pero, por eso estoy aquí y quería decirles que voy a dedicar mis palabras al pueblo birrarica y a su lucha en defensa de los territorios sagrados de Birikup. La lucha en San Luis de Potosí, una lucha con la cual estoy muy solidario y estoy pidiendo en mis charlas de México a la solidaridad nacional y quizás internacional para una lucha muy dura que está desmantelando, amenazando los territorios sagrados de este pueblo. Entonces, para ellos siempre estoy con pensamiento en ellos, obviamente no solamente en ellos, pero con ellos porque su lucha es una lucha en que estoy ahora intentando de trabajar, de ver cómo podemos crear alguna solidaridad internacional, visibilidad que impida este saqueo de los recursos naturales, porque es apenas un caso y miles de casos que tenemos desde el norte al sur hasta la Patagonia, que es el nuevo saqueo de los recursos naturales, que es la nueva forma del neoliberalismo en este continente. Y los pueblos indígenas y campesinos están en la frente de esta lucha porque están a ser masacrados, desplazados, violentados, amenazados. Brasil es un caso terrible en este momento con muchas decenas de líderes indígenas, campesinos, muertos, asesinados, en la zona de la agroindustria y también en la zona de la minería. Y por eso son las mismas grandes empresas que trabajan en este continente y en África. Así, no se sorprenden, se puede hablar también de los campesinos de Mozambique, donde, con quien también trabajo, tuvimos reciente una reunión muy larga, muy buena, con campesinos y movimientos de Brasil y de Mozambique, que están explotados, saqueados por la misma minera, por la misma compañía minera, que es una multinacional brasileña llamada Val do Rio 2. Entonces, al decir estas primeras palabras, las hago con una intención muy fuerte. Es que hoy por la mañana en la UNAM tuvimos un debate, donde participó también el profesor Duce, que fue un debate interesante, pero con algunos problemas, con una de las personas que estaba en el debate, el profesor Eduardo Subirats, que al final ha dicho lo que pienso que caracteriza la epistemología del norte y donde nos debemos empezar la descolonización del pensamiento, si queremos, es que al final él ha dicho, bien, mi diferencia entre el señor Santos, es que mi proyecto es un proyecto intelectual y su proyecto es un proyecto político. Yo me quedé así un poco, ¿no?, porque esta distinción entre lo que es intelectual y lo que es político es de la matriz misma, del pensamiento hegemónico, en este y en otros países. Quizás esta universidad puede ser, obviamente, una semilla de algo distinto, donde podamos ver que son dimensiones distintas, por supuesto, pero que no podemos, de ninguna manera, separarlas de esta forma, como a unos que hacen la política y otros que hacen la inteligencia, la intelectualidad, y este es un modelo que, finalmente, es un modelo dominante, todavía hoy. Y eso, a mi juicio, es lo que debemos empezar. Yo voy a empezar y trabajar hoy con ustedes, y después en el debate podemos trabajar otras cuestiones que vengan a vuestro interés. Lo que estoy pensando es que lo que debemos pensar y transformar nuestras teorías críticas y prácticas políticas a través o a partir de la última ola de movimientos, de protestas en varias partes del mundo. Se dice, normalmente, que hay momentos del mundo que son momentos revolucionarios. Claro que es muy difícil definir lo que es un momento revolucionario, quizás todos lo son, y quizás, por los resultados, acaban por no serlo. 1789, revolución francesa, por supuesto, 1848, es considerado una gran ola de revoluciones, 1917, 1968, 1989 y ahora 2011-2013, donde tenemos el movimiento que llamamos, lo que se llamó Primavera Árabe, el movimiento de los indignados, el movimiento en Grecia, Portugal, España, Italia, el movimiento Ocupay en los Estados Unidos, el movimiento Yo Soy 132 en este país, y por último las protestas en Brasil, desde junio hasta hoy, que están realmente convulsionando algunos aspectos que muchos ni imaginan que puedan ser afectados, como por ejemplo, el campeonato mundial de fútbol en el próximo año. Entonces, estos momentos, quizás en este momento, no sabemos que la teoría crítica siempre cambia cuando hay convulsiones. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico, digamos, es un pensamiento muy preocupado con las relaciones de poder. De poder desigual, por supuesto, en nuestras sociedades. Y por eso las convulsiones muestran nuevos aspectos de las desigualdades de poder que obligan a que los mejores, obviamente, los que no se quieren cerrar en sus teorías, y que piensan que cuando sus teorías no son rescatadas por la práctica, la práctica que está errada y no la teoría. Entonces, por eso no podemos hablar, pero por los otros que están intentando de ver cómo podemos aprender de estas nuevas formas de protesta, que de alguna manera tienen en sí misma también la semilla de crítica a mucho pensamiento crítico, por ejemplo. La crítica de los liderazgos, de los voceros, la forma asemblearia de democracia que se ha constituido, etcétera, etcétera. Son muchas características. Y como la teoría crítica normalmente parte de una doble idea, que es memoria y anticipación. Nosotros que estamos en un pensamiento que rescata la posibilidad de una emancipación de los pueblos, liberación de los pueblos, piensan siempre en términos de memoria, en términos de anticipación. En términos de memoria, porque las sociedades son divididas normalmente entre dos tipos de personas. Los que no quieren recordar el pasado y los que no pueden olvidar el pasado. Y por eso la memoria es el inconformismo que rescata la posibilidad de no aceptar y no ratificar el presente. Porque el pensamiento hegemónico lo que hace es ratificar el presente. Y por eso necesitamos de crear un nuevo sentido común, que no rescata, que no naturaliza las injusticias, las opresiones, las violencias que se están cometiendo en este momento. Pero, este pensamiento crítico es un pensamiento que se alimenta de anticipación. O sea, la idea de que nosotros, los pueblos, los oprimidos, los excluidos, todos los que han sufrido de una manera sistemática las violencias y las injusticias del capitalismo, colonialismo y patriarcado, merecen un futuro mejor. Tienen derecho a un futuro mejor. Su dignidad está en causa para que se críe ese futuro mejor. Pues hay una anticipación. Y esa anticipación ha sido siempre la parte que le gusta más al pensamiento crítico que en el pasado se llamaba de vanguardia, porque era lo que estaba diciendo, cuál es el modelo y para dónde vamos. Y por eso, ese modelo es una anticipación. Bien. Lo que es esta nueva ola de protestas, movimientos, no le llamamos movimientos, le llamamos presencias colectivas de gente que durante mucho tiempo, mismo la teoría crítica, desprezó. ¿Por qué? Porque la teoría crítica, pensamiento crítico, siguió mucho la idea de la teoría política que venía desde cinco países que en el siglo XIX construyeron la teoría, y ahora que se quiere considerar universal, para ellos realmente lo importante era el sujeto político organizado. Organizado como clase, obviamente, como partido, como sindicato. Y la gran mayoría de la gente no era muy considerada, porque se consideraban los despolitizados. Y realmente toda la teoría se concentra en los que están politizados. ¿Y cómo organizar la politización? Pero no nos demos cuenta que la gran mayoría de la gente no está en partidos ni quizás en movimientos, o organizaciones no gubernamentales. ¿Quiere decir que están despolitizados? ¿O quieren decir que las formas políticas dominantes no los seducen suficiente para poder transformarse en sujetos políticos? Yo pienso que hoy en día estamos a ver que mucha gente que se consideraba despolitizada, al contrario, encontró sus formas de politización. Pero, decir esto no es una aceptación romántica o incondicional de lo que está pasando. Porque además es problemática en sí misma. Y el primer problema, claro, es saber si nosotros tenemos armas teóricas, herramientas, para analizar con justicia lo que está pasando. Porque nuestras herramientas intelectuales son siempre un producto del pasado. No son producto. Nosotros ya llegamos, teorías, conceptos, ideas. Y por eso son más ese pasado que está, que pesa. Por eso, de alguna manera, necesitamos de desaprender antes de poder aprender. Y este desaprendizaje es el primer reto de una universidad del siglo XXI. ¿Puede una universidad crear un programa para desaprender? Yo voy a ignorar que está aquí el rector, obviamente, ¿no? Porque este desaprendizaje es fundamental. Yo voy por la mañana y decía a los estudiantes, como he dicho a otros, que realmente nosotros enseñamos a la sociología, que los fundadores de la sociología son Marx, Karl Marx, obviamente, Max Weber y Durkheim. Pero no, si ustedes están estudiando sociología en Marrocos, por ejemplo, en Rabá, saben que un gran fundador de las ciencias sociales se llama Ibn Khaldun y vivió en el siglo XIV y nació en Tunís y vivió por varias partes del sur de Europa y del norte de África. Es un problema humano de la historia universal que además, Mucadima, que está además disponible en español, publicado, por hecho, aquí en México, por Fondo de Cultura Económica, es un documento fundamental para entender las sociedades contemporáneas. A veces una colega de Marrocos me decía, a poco está haciendo un trabajo muy interesante para mostrar que Emil Durkheim fue a buscar los conceptos de solidaridad orgánica y mecánica a Ibn Khaldun. Porque Ibn Khaldun había sido traducido al francés en el siglo XIX. Esta historia nunca es contada en nuestros cursos, ¿no? Como nos hemos contado muchas otras historias, por ejemplo, consideramos que Boloña es la universidad más vieja del mundo. Mentira. La universidad más vieja del mundo es Tombuncto, siglo IX, Mali, en Tombuncto, la gran escuela de enseñanza del mundo árabe, mucho más avanzada que todo más y después, la Universidad de Al-Azhar, en Egipcio. Las otras surgen siglos más tarde. Y claro, no sabemos eso, no voy a hablar de eso porque ustedes tienen aquí al maestro de estos temas. ¿Dónde fueron muchos de nuestros griegos que consideramos la antigüedad clásica a partir de mediados del siglo XIX, ¿dónde fueron a aprender? Muchos fueron a la exandría. Muchos eran mucho más oscuros que nosotros pensamos. Fueron blanqueados, obviamente, a partir del siglo XIX. Entonces, yo he hecho un esfuerzo para desmonumentalizar las ciencias sociales, no para decir que están totalmente para descartar, no. Todo mi trabajo es para no desperdiciar experiencia. Entonces, esa experiencia puede tener interesantes novedades y puede ser útil, pero no puede ser la única manera de aceptar las cosas. Yo también decía a los estudiantes, por la mañana, que todos los conceptos de las ciencias sociales, y el marxismo por manera de ser paz, hace lo mismo, pone la gran parte de la población del mundo en el lado y el lado de la historia. El concepto de comunidad y sociedad, que es el Schaft y Gemeinschaft Tintonis, que enseñamos en el primer año de Sociología. Obviamente, lo bueno, lo futuro, es la sociedad, el pasar de la comunidad. Cuando él formuló esa teoría, casi todo el mundo era comunidad. La sociedad era una media duce de países en el norte de Europa y Estados Unidos, quizás, a comenzar. los tipos ideales de Max Weber, que todos ustedes aprenden, vean claramente como los conceptos de familia, de estado, de propiedad, las realidades sociales nunca son tipos ideales, porque no pueden, aproximanse, pero realmente las sociedades occidentales son mucho más próximas de los tipos ideales que todas las otras. Entonces, el pensamiento hegemónico nos impide de representar al mundo como nuestro, la gente acaba por ser representada como objeto epistemológico, no como sujeto epistemológico. Y ese cambio es importante, porque si yo no represento al mundo como mío, tampoco lo puedo transformar, porque esto va al servicio de otros, me siento de alguna manera exilado dentro de mi casa que es el mundo. Podemos crear una otra perspectiva epistemología, a veces se critica la idea de las epistemologías del sur, que al final es una simetría, hay epistemologías del norte y ahora van a crear las epistemologías del sur. No, las epistemologías del sur existen para que no sean necesarias dentro de poco tiempo, para que no sea necesario haber un sur, porque hay un sur, porque hay un norte, por supuesto, pero eso no va a depender de la inteligencia, los teóricos, va a depender las políticas, las prácticas políticas y las luchas de la gente. ¿Qué nos dicen estos movimientos que están por ahí y cuáles son sus límites? Porque en algunos momentos se crea un gran drama, revolucionario, quizás, y después las consecuencias unos años más tarde son pequeñas. Miren, 1848, nace un movimiento en Francia y se espalda por toda Europa en cuestión de meses. No había Facebook y se espalda. Una ola de revoluciones. Sus resultados no fueron muy fuertes. Realmente vino al contrario una grande derecha reaccionaria en Europa en los años siguientes. Entonces, hubo un entusiasmo y ese entusiasmo se frustró. Por eso, cuando nosotros empezamos este trabajo de entender a través de una epistemología de cuidado que parte con los movimientos de organizaciones que están en la calle y en las plazas, porque son los únicos espacios públicos que no están colonizados por los mercados financieros. y pues donde la gente puede estar, pero donde es muy difícil hacer formulación política. Y aquí tenemos un primero tema, es cómo hacer hoy en día formulación política. Yo uso normalmente como tema general de este momento histórico como las revoluciones de la indignación. Es un concepto bien despenado de la indignación, no voy a entrar en eso, pero lo que yo quiero subrayar y que lo que es característico de nuestro, de estos conjuntos, es que son mucho más fuertes en la negatividad do que la positividad. O sea, son protestas, presencias colectivas que saben muy bien lo que no quieren, pero están muy inseguros sobre lo que quieren. Lo que no quieren es esta democracia, porque esta democracia fue ocupada por antidemócratas, porque la democracia representativa fue derrotada por el capitalismo, históricamente está derrotada. Está derrotada en Europa, donde se pensaba que era el país donde había un capitalismo democrático. Quizás no se nota tanto en algunos países, en Bolívar o Ecuador o en Brasil, pero la dinámica global es la derrota de la democracia representativa por el capitalismo. el capitalismo realmente está a poner límites al ejercicio democrático liberal más que antes de tal manera que mismo la democracia liberal que es muy limitada porque es una isla de democracia y no un archipélago de despotismos en la economía, muchas veces en la comunidad, en la vida urbana, mismo esa está tan espaciada que parece más como un espacio vacío, sin significado, con dos patologías muy fundas, muy fuertes, la patología de la representación, los representantes no nos representan, la patología de la participación, para qué votar si mi voto no hace ninguna diferencia. entonces, este es un momento fuerte de negatividad y curiosamente nos vemos y voy a mostrar que hay diferencias entre las diferentes genealogías de los movimientos, hay en todos todavía una idea de una democracia real y esto no se imagina al final del siglo XIX cuando los jóvenes también en ciudades como Chicago, París, Moscú, se organizaban, ahí el movimiento anarquista tenía un papel muy importante en ese entonces, no se imaginaba que democracia real pudiera ser parte del imaginario de jóvenes porque la democracia era una cosa totalmente oligarquia y elitística sin significado, pero en el siglo XX a pesar de todas las derrotas hubo algunas conquistas, mucha muerte, mucha violencia, pero se conquistaban algunos derechos, se habla a veces que el sur es muy violento, esta es la teoría de los derechos humanos, los derechos humanos son respetados en el norte, el sur es problemático, ustedes saben cuántos millones de personas murieron en la segunda guerra mundial en Europa, entre 60 millones y 85 millones, nunca un acontecimiento histórico y ninguna parte del mundo fue tan violento como esto. Entonces, ¿qué lecciones puede este norte dar al sur? Realmente, un sentimiento de agotamiento que está muy claro en todas esas protestas es que no hay soluciones dentro de este marco hegemónico y tampoco hay una gran capacidad para aprender desde el sur, del sur que es una mezcla, obviamente. El sur que hablamos es el sur antiimperial porque en el sur obviamente hoy después podemos discutir los diferentes conceptos del sur que obviamente no es de manera geográfica, es geopolítica, es una metáfora espacial como dice Enrique Dusser y como digo es una metáfora de la validación y construcción de conocimiento a partir de las perspectivas de los que han sufrido las injusticias del capitalismo, colonialismo y patriarcado. Es un conocimiento nacido en la lucha y ese conocimiento también tiene mucha dificultad y esta es la segunda dificultad para la universidad del siglo XXI porque la universidad es el lugar donde está el conocimiento de los vencedores. El conocimiento de los vencidos casi nunca entra a la universidad porque es el conocimiento nacido en la lucha. Los que perdieron fueron olvidados, los africanos tienen un proverbio muy interesante la historia de África fue contada por el cazador es tiempo que sea contada por el leopardo lo que fue cazado. O sea, otra perspectiva digamos así que nos ayude a pensar exactamente por donde podemos entrar. entonces cómo hacer con que este conocimiento nacido en la lucha pueda ser reconocido como tal. La gran dimensión de la modernidad las universidades fue esta capacidad de crear ideas revolucionarias en instituciones reaccionarias. De alguna manera eso significa un poco con todas las contradicciones de la universidad. Yo pienso que la universidad del siglo XXI no tiene que romper con eso y por eso no puede ser y me alegra estar aquí porque veo que ustedes están haciendo un esfuerzo para que no sea así. La segunda gran idea de todos estos procesos es que luchan contra una desigualdad brutal en nuestras sociedades. Ustedes imagínense que la concentración del poder económico nunca ha sido tan grande. Ustedes saben que millones y millones de personas del mundo tienen menos renta que el señor Carlos Slim. Saben que nunca hubo tanta concentración y nunca el poder se disfrazó tanto de fragmentario de anónimo. Podemos hablar de este señor o de otros señores pero lo que se habla es de los mercados la reacción de los mercados de los especuladores nuestros nombres no conocemos. No sabemos por ejemplo que este país puede ser arruinado como mi país está siendo arruinado España a través de especulación financiera de un día al otro la deuda aumenta sin que nada pasa en la realidad sino que los especuladores están realmente apuestando en la bancarrota de estos países. Fue así que Grecia entró en casa de bancarrota. Claro si los Estados Unidos no fueran tan importantes como son en el mundo hoy imagínense cómo estarían los mercados con este apagón del gobierno federal de los Estados Unidos. Su rating la anotación su crédito internacional de los Estados Unidos debería estar en la basura pero no mismo hoy tiene tres As ¿por qué? Por las agencias de anotación son americanas obviamente pero pueden lanzar Grecia en la basura pueden lanzar México en la basura pueden lanzar Portugal en la basura entonces pienso que este sistema de tanta desigualdad brutal de concentración de poder que esto es muy claro en todos estos protestos es una concentración donde de la dialéctica del señor y del esclavo de Hegel parece que tiene que ser reinventada porque parece que es un un poder que solamente tiene miedo de sus más íntimos no tiene miedo de la revuelta la revuelta popular tiene miedo de los Snowdens de la Chelsea Manning pero no tiene miedo de la revuelta popular porque es un poder que se está separando parece y la metáfora del poder es lo que estoy escribiendo los textos estarán disponibles en breve lo que llamo la dronificación de la política la política hoy son drones hay drones militares obviamente que como he dicho acabaron con el heroísmo de la guerra no hay heroís en esta lucha son drones que matan que destruyen familias casamientos funerales inocentes pero que crean una distancia total entre el agresor y el agredido pero los rescates bancarios son drones en el bolsillo de los ciudadanos de un día al otro hay una transferencia de riqueza enorme de los ciudadanos comunes a los bancos para rescatar los bancos es un drone porque es un poder tan fuerte que realmente ni imaginamos como nos están robando básicamente el mundo hoy es un robo institucionalizado eso es lo que es el neoliberalismo en este momento por otro lado hay drones de información se crea la idea de que Irak tiene armas masivas de destrucción masiva y entonces toda la prensa internacional armas de destrucción masiva es un drone informático de información y ahora se estaba intentando de crear uno de las armas químicas de Siria olvidando que los Estados Unidos usan armas químicas todos los días en Afganistán los misiles de fósforo blanco son armas químicas con cidades para la ONU todos los días usadas pero Siria tiene armas químicas y por eso hay que invadirla entonces este cinismo de un poder que se disfraza de esta forma que está creando una forma de apartheid global tiene estas dos metáforas por un lado los drones por otro lado los condominios cerrados donde hoy los superricos se protegen de todo se protegen incluso de la polución se está mercantilizando el aire hoy en día por eso nosotros tenemos que luchar por un derecho fundamental al aire porque en estos proyectos de condominios cerrados parte del valor de la propiedad viene del aire puro obviamente huir a la polución que produce sus empresas y sus ideas entonces esta idea que hubo una ocupación de la democracia de los procesos institucionales nos puso en un momento post-institucional hay una extra institucionalidad desde arriba Guantánamo es quizás la forma más obvia de esta extra institucionalidad la manera como se distribuía el cuerpo de Osama Bin Laden no solo como lo mataron pero como también se distribuía el cuerpo con violación de todas las convenciones de Ginebra de la guerra es un acto de extra institucionalidad desde arriba a una impunidad enorme en este momento es la ley del 1% como dicen los ocupantes entonces esta idea de que hubo una ocupación que necesita ahora obviamente de estas instituciones o ser eliminadas o ser absolutamente transformadas pero estamos en un momento que no es un momento de desobediencia civil porque en la desobediencia civil se respetan las leyes pero uno va en contra de alguna manera Gandhi era un poco eso o es la desobediencia es política es una crítica de la legitimidad de las instituciones propias jurídicas políticas institucionales entonces este este momento en que estamos que es una ruptura de alguna manera con muchas de las tradiciones tiene diferentes formas de expresarse porque están siendo un momento post institucional están digamos con genealogías distintas la primavera árabe y todo el proceso islámico son movimientos que nacen de las ruinas de los procesos nacionales populares el mundo islámico tuvo nacer fue quizás lo más interesante o importante en ese entonces fue un primer entanto desde el sur de empezar otra política con problemas quizás pero fueron ellos nacer fue uno que estuvo en el movimiento de los no aliñados en 1955 en Mandung nacer su carna necruma tito fue esta gente que estaba intentando de crear una otra identidad política en el mundo y que ahí crearon la posibilidad de una otra modernización islámica que venía de una tradición ancestral muy fuerte esos procesos fueron derrotados y los que están en las plazas hoy en el norte de África representan la ruina de esos procesos e intentaron una novedad u otra los ocupay de alguna manera es la autorruina del neoliberalismo de alguna manera el ocupay está lleno de ideología neoliberal sin saber por ejemplo se rehusa hacer demandas puede ser leído de dos maneras es un radicalismo total una total deslegitimación de las de las instituciones ¿para qué hacer demandas? porque las instituciones las van a robar esto suena obviamente algún tipo de pensamiento anarquista que ustedes conocen muy bien y están representantes pero el otro lado de esto que es noble es la idea de que la presencia en sí misma crea un automatismo del movimiento que es muy semejante al automatismo del mercado el mercado no hace demandas es un demarcado invisiblemente va automáticamente gobernando la gente entonces hay aquí una autorruina del neoliberalismo una fragmentación que quizás puede ser algo a pensar para el futuro los indignados del sur de Europa y el movimiento de Brasil tiene otra genealogía esto está en la ruina de la socialdemocracia europea la idea que realmente se podía democratizar el capitalismo a través de educación pública salud pública derechos sociales económicos fuertes una cierta articulación entre productividad y protección social procesos universales no como los que están intentando aquí en México o mismo en Brasil que son condicionados a los rendimientos a las rentas de las personas y hay una ruina de este proceso y hay una creencia que se puede reconstruir ese proceso el estado de bienestar y quizás no se puede pero ¿cómo vamos a inventar un mundo más justo a partir de estas ruinas? son ruinas distintas hay que crear una acción política un pensamiento político que sea capaz de captar y celebrar esta diversidad nadie tiene la receta hoy para resolver los problemas del mundo no es mismo como costumbo decir no necesitamos de una teoría general necesitamos de la imposibilidad de una teoría una teoría general sobre la imposibilidad de la teoría general o sea sabemos que no tenemos las recetas y que quizás nuestros esfuerzos teóricos tienen que ir no en la vanguardia sino en la retaguardia con los movimientos organizaciones y las protestas porque quizás tenemos que aprender cada vez más a conectarnos con el imaginario de la gente en general y que en este continente Enrique lo mencionaba esta mañana y que es muy verdad muchas veces el imaginario nacional popular indigna sobre todo se quedó por de fuera del movimiento crítico de la teoría crítica y ustedes saben lo que pasó con José María María Tegui en 1935 cuando le usó decir que los indígenas eran parte del bloc digamos revolucionario de América Latina la gente del Comintern de Moscú vino a Lima vino imagínense en ese entonces venir de Moscú a Lima es algo muy fuerte no es un avión de pocas horas para decir a José María María Tegui que él era un romántico porque la revolución era la clase obrera los indígenas eran residuos del pasado era un grupo reaccionario no revolucionario y claro María Tegui podía ser asesinada el hecho de que el hombre era muy débil una enfermedad muy grande y a los 35 años murió pero un gran marxista un gran marxista que intentó de ser contemporáneo de su tiempo de su contexto que no era obviamente el contexto del British Museum de Karl Marx era otro y por eso usó de ser eso entonces el significado de estas luchas tiene algo de muy diverso digamos que está en esta idea que hoy tenemos la opresión no crea homogeneidad al contrario puede crear fragmentación y por eso hay que crear nuevas formas de crear alianzas para podermos capacitarnos nuestras luchas y es eso que es el límite de este momento revolucionario lo queremos llamar así y es obviamente questionable es que realmente su capacidad de crear alianzas es pequeño es limitado porque la gente está con una gran preocupación de la identidad de su movimiento de su organización y tú cuando tú estás demasiado preocupado con tu identidad rápidamente el otro se transforma el enemigo y hay un problema de nuestro tiempo y pienso que es claro de este proceso es que nosotros tenemos una capacidad enorme de polarizar nuestras diferencias con nuestros compañeros y compañeras con los otros oprimidos y una capacidad enorme de despolarizar con el enemigo y por eso por veces traicionamos porque nos dejamos de seducir por la opresión pero al mismo tiempo polarizamos dividimos y transformamos el compañero y la compañera en un enemigo y por eso si queremos organizar luchas sociales que es mi objetivo es político de hecho ¿cómo creo alianzas si no hay un comité central que me diga? y mi trabajo he visto por ejemplo los pregudicios entre el movimiento de las mujeres y el movimiento de los indígenas ¿cómo podemos juntar las luchas con tanto pregudicio? con los indígenas diciendo que las mujeres feministas son todas lesbianas y que las mujeres feministas diciendo que los indígenas son los más machistas mucho más que los blancos estuvimos dos días en Lima junto a esa historia en un texto dos días en Lima en Perú con los movimientos feministas blancos digamos y con el movimiento indígena varios movimientos indígenas de Perú para estudiarnos exactamente este pregudicio al final de dos días las conclusiones pueden ser obvias para ustedes pero no totalmente novedosas para la gente que estaba el movimiento indígena acabó por saber primero que ni todas las mujeres feministas son lesbianas y segundo que ser lesbiana es una orientación sexual como una otra y las mujeres feministas blancas acabaron por saber que había un movimiento indígena de liberación de mujeres indígenas que además se rehusan a declarar feministas y que no usan el concepto de igualdad sino el concepto quechua de chachowarme chachowarme o más palabra que normalmente traducimos por complementaridad quizás de mucho más compleja do que do que eso y por eso ver donde están las diferencias y los prejudicios para ver que no necesitamos de ser iguales un indígena va a ser indígena una mujer es una mujer el problema es que hay diferencias nuestras que nos impiden acciones colectivas hay otras que no podemos quedarnos distintos para seguir en la misma marcha hace poco tiempo cuando estaba en Mozambique con las mujeres y los campesinos en lucha por la tierra la gran conclusión después de dos días de trabajo fue la mujer que es la dirigente del foro mujer por mujer que es ahora la presidenta internacional de la marcha mundial de las mujeres uno de los movimientos más interesantes hoy en día del mundo esta señora esta mujer vino al final y digo en la prensa rueda de prensa de aquí adelante yo sé que la lucha por la tierra no es una lucha de campesinos es una lucha de las mujeres de este país o sea crear la idea de que la lucha es también la lucha propia y por eso en el trabajo que hay ustedes conocen algunos de la teoría de la traducción intercultural es exactamente para terminarmos un poco con la concepción propietaria de la política para podermos compartir nuestras diferencias despolarizando lo que es posible porque nunca se traduce todo y ni todo es igual tenemos diferencias y algunas tienen que ser debatidas todas tienen que ser debatidas y algunas nos impiden de colaborar pero no todas porque hay trajetorias por ejemplo trabajo con tres movimientos que luchan por la tierra en el continente latinoamericano y que casi nunca se hablan y muchas veces se enfrentan el movimiento campesino que lucha por la reforma agraria el movimiento indigna por sus territorios ancestrales y el movimiento afrodescendiente por los quilombos palenques tres historias de tierra una que viene del estado en una adoración política del estado independiente de estos países del estado de la reforma agraria los campesinos los afrodescendientes es el tiempo de la esclavitud el tiempo de los indígenas es el tiempo histórico de la conquista tres tiempos históricos tres concepciones muy distintas de tierra y de territorio pero es posible que podamos unir las luchas sobre todo cuando pensamos que uno de los derechos fundamentales del siglo XXI va a ser el derecho al agua y la tierra esos son los grandes derechos olvidemos otros el saqueo de las riquezas de recursos naturales está ahí y por eso hay mucha lucha que tiene que ser entendida desde las epistemologías del sur como teniendo siendo una sociología de emergencias como digo por ejemplo la concepción indigna de Pachamama o de Madre Tierra que está ahí en la constitución de Ecuador y en Bolivia de alguna manera también como un ser viviente que no es un recurso natural no es algo inerte que no es un objeto de derechos sino un sujeto de derechos esto es una cosmovisión indígena esto interesa solamente a los indígenas no interesa a todo el mundo esta es la emergencia es amplificar simbólicamente la lucha la lucha de la parota por ejemplo contra la represa es una lucha que no es simplemente para campesinos o indígenas es una lucha que está mostrando que necesitamos una otra matriz energética en nuestros países porque esta va a destruir el planeta las Naciones Unidas dicen que dentro de poco tiempo 10% de los países de la ONU mantiene problemas territoriales graves debido al calentamiento global o sea van a perder territorio para subir a nivel del mar entonces estas luchas que parten de otras cosmovisiones tienen que tener un espacio en nuestro conocimiento para porque ellas son importantes no para los grupos que están en la lucha sino para todos pero como vamos a crear esta idea que la lucha indígena es una lucha nuestra de todas las mujeres de los ecologistas derechos humanos de los anarquistas de los zapatistas y se es más más claro obviamente por ahí entonces tenemos muchas diferencias yo no quiero minimizar las diferencias de ninguna manera o que yo quiero de alguna manera que nosotros pensemos que para construir la contrahegemonía un bloque histórico encuentra un poder tan fuerte como esta en que nos encontramos en este momento necesitamos de ser más creativos más imaginativos de desaprender algunas cosas que vinieron de nuestras teorías anteriores sin pérdida de identidad pero creando otras posibilidades a partir de otras formas de pensamiento y a eso a que llamo una ecología de saberes y la posibilidad de juntar por ejemplo conocimiento científico con conocimiento popular de los movimientos gran parte de la población del mundo vive sin acceso al conocimiento científico con su propio conocimiento es posible hacer ecología de saberes que reto es ese para una universidad la universidad está centrada exclusivamente en el saber científico hay que traer el saber popular para dentro de la universidad y esto que llamo extensión al revés no es llevar la universidad para afuera es traer lo que está afuera para dentro la universidad y eso obviamente es muy complejo porque nuestros programas de estudio fueron organizados en contra de la ecología de saberes por eso de alguna manera tendremos durante un periodo transicional de crear la contra universidad dentro de la universidad y quizás ustedes están interesados en ese proceso y eso me parece interesante entonces estos movimientos de estas presencias parte de los muy inseguros pero están señalando en cuatro grandes áreas son las áreas donde yo pienso que va a haber una transformación y que esta diversidad de los procesos y de las protestas nos obligan a una creatividad de prácticas políticas que es difícil realmente de organizar yo distingo dos tipos de políticas que vamos entrar en las próximas décadas quizás estamos ahí entrando una es lo que llamo una política prefigurativa es la política de las zonas liberadas nosotros tenemos que crear zonas liberadas dentro de la sociedad donde sea posible otra manera de vivir de organizar la vida de democratizar la vida la economía hoy en día aquí en nuestra sociedad nosotros nos acostumbramos dentro de un marco digamos de luta guerrillera de hablar de zonas liberadas las zonas liberadas hoy están en el medio urbano donde pueden estar algunas son ilegales otras pueden ser alegales otras pueden ser legales pero crear inventar el futuro hoy ¿por qué? porque una de las trampas del neoliberalismo es paralizar totalmente la imaginación del futuro muchos jóvenes no estoy hablando de ustedes pero muchos jóvenes hoy que pasan la vida entre el facebook y el centro comercial no me imagino que haya una alternativa a este tipo de vida por eso las zonas liberadas son zonas donde podemos crear maneras de vivir no capitalistas no coloniales hoy en varios aspectos de nuestra vida que pueden tener una dimensión institucional pero siempre instituyente digamos nunca se pierde el poder instituyente claro que algunos lembran que son que las zonas liberadas también se crearon y tiene un significado muy fuerte en México por todo el movimiento zapatista el problema es que esa es una de las políticas no me parece que sea la sola la única que debemos seguir hay una otra que llamo la política reconfigurativa ahí es el debate que ustedes saben cómo se podemos hacer lucha dentro de las instituciones a mi juicio de aquí adelante nosotros vamos a estar en esta lucha reconfigurativa es transformar el poder para tomar el poder que no se puede cambiar en autoridad compartida para mi es por ahí no es la oposición transformar el poder tomar el poder ustedes saben esa lucha es transformar el poder para poder tomar un poder nuevo que sea distinto de este poder que tenemos ahora y eso va a obligar a luchar con un pie dentro y un pie fuera de las instituciones un pie en la legalidad y un pie en la ilegalidad yo pienso que muchas de nuestras protestas con la criminalización de la protesta social van a ser ilegales en el futuro algunos lo son hoy leendo los informes de la CIA se nota que la estrategia fundamental del futuro es desestabilizar las protestas por infiltraciones dentro provocadoras dentro de las protestas está escrito como estrategia global y nosotros por veces estamos un poquito ingenuos a lo que va a pasar infiltraciones es eso que nos vamos a tener por eso las luchas van a tener una dimensión legal y una dimensión ilegal no digo necesariamente violenta pero ilegal entonces las zonas liberadas de alguna manera son dos pies y la ilegalidad quizás las luchas reconfigurativas son un pie legal y un pie ilegal dentro y fuera del Estado dentro y fuera del derecho creando nuevas legalidades yo estaba luchando porque estaba con esta lucha ahora con los con los virarica ellos son todos los medios políticos obviamente jurídicos que tienen a la mano la parota tiene una cosa muy interesante porque eran campesinos y terminaron indígenas para poder tener acceso a la consulta 169 y después como la consulta no era vinculante usaron el derecho agrario mexicano para decidir en asembleas decisiones vinculantes miren la creatividad de este proceso diferentes leyes derecho propio derecho del Estado ilegalidad renovación de la identificación por eso nos dicen cuando nosotros trabajamos con un ambiente indígena que son los ancianos los que luchan por la identidad indígena en este caso la parota es muy curiosa ustedes que los conocen o que conocen fueron los jóvenes que reivindicaron la identidad indígena no los ancianos porque era una identidad política de alguna manera instrumental como una herramienta digamos de lucha la identidad como herramienta de lucha y reinventaron su identidad para esta lucha y esto pienso yo en lo que estamos pensando hoy en el mundo de muchas formas con mucha creatividad quizás no vamos a tener éxito quizás hubo transformaciones importantes en Ecuador y Bolivia que en este momento están en peligro porque constituciones avanzadas están siendo desconstitucionalizadas por así decir el caso de Tipnis y Bolivia es un ejemplo el caso de Yatsuni y Teté dos luchas en que estuvo involucrado que están derrotadas por así decir una carretera que va a atravesar el Tipnis y obviamente la exploración petrolera en Yatsuni y Teté son dos violaciones totales de lo que está en la constitución de estos países por eso no podemos tener una actitud romántica estamos nos cogemos las luchas estamos en las luchas que podemos hoy luchar con las herramientas que tenemos quizás reinventando otras a partir de las que tenemos y es por eso que las cuatro grandes áreas que estoy mirando como siendo las que donde esta reconfiguración se da son primero democratizar la democracia la democracia que tenemos no es democrática la constitución de Bolivia dice que hay tres formas de democracia representativa participativa y comunitaria entonces necesitamos quizás la democracia representativa pero solamente si está con la participativa y la comunitaria ahí quizás esa democracia se llama real sea una democracia que derrote al capitalismo y que no al contrario es derrotada por el capitalismo la segunda área es desmercantilizar la vida porque lo que está haciendo el neoliberalismo con esta obsesión de la privatización para retirar dominios de deliberación política y transformarlos en mercado si privatiza la educación deja de ser una cuestión política para ser una cuestión de mercado si privatiza la salud deja de ser política para ser mercado esta es la despolitización y por eso se está despolitizando con un seas con la tierra con el agua con la privatización del agua con la privatización del aire por eso esta lucha es por ampliar los campos de deliberación política y eso se hace desmercantilizando parte de la vida el concepto de suma causa y que está en la constitución de Ecuador es muy rico en ese aspecto la tercera área es descolonizar el pensamiento y la convivencia nosotros seguimos hoy todavía y eso es más familiar con ustedes con formas coloniales de convivencia como estas universidades nuestras escuelas tienen que hacer un esfuerzo muy grande para atraer la diversidad étnico cultural de nuestros países en algunos aquí no tanto y aquí he sido feliz ahí por estar aquí pero realmente basta mirar el auditorio para saber la discriminación social por la color de las personas o sea el racismo el colonialismo no solamente en el pensamiento pero en la mente todos nosotros nosotros nos declaramos que somos antirracistas pero si no pasa en la familia porque si la hija va a casar con una persona de otra color ya es un problema va a causar algún disturbio etc somos en general todos antirracistas en la práctica muchas veces somos racistas Brasil llevó mucho más de 100 años a descubrir que era una sociedad racista hoy hay acción afirmativa para indignas y para afro brasileños esta es una área que pienso que tenemos mucho que hacer en la ciencia en el conocimiento en las universidades en la vida en el empleo y finalmente yo pienso que estas cuatro áreas necesitan una reforma total de la política y del Estado y aquí es un enfrentamiento grande teórico porque algunos corrientes pensan que el Estado lo mejor es dejar de lado pero yo pienso que al contrario el Estado puede ser un novísimo movimiento social porque veo que los movimientos son ambiguos que fueron los pactos de San Andrés sino en el intento de cambiar el Estado mexicano no fue una lucha fuera del Estado fue una lucha dentro del Estado fracasó ahora pero es un campo de lucha y ahora hay que luchar fuera como digo un pie fuera y un pie dentro sin dogmatismos sin tenemos la certeza porque este momento es un momento de incertidumbre pero no de desesperanza al contrario y por eso pienso que esto que les propongo es no es quizás no es de manera ninguna teoría heroica es una teoría de vanguardia no es una teoría de retaguardia es analizar un poco la diversidad y como podemos ir intentando de crear alianzas que crie el temor de la revolución popular porque hoy el problema es que el capitalismo no tiene miedo siente que no tiene que tener miedo y tiene que volver a tener miedo y ese es un proceso histórico en que estamos y solamente con eso vamos realmente a encontrar un proceso como termino de realmente un proceso de vida digna después de la barbarie del progreso y del progreso de la barbarie del neoliberalismo solamente así podemos construir una sociedad digna de todos nosotros muchas gracias aplausos gracias